Música Allá, allá arriba, allá arriba habrá más un toro Allá, allá arriba, allá arriba habrá más un toro Allá abajo, abajo lo están oyendo Allá abajo, abajo lo están oyendo Allá en la puerta, en la puerta del corral Allá en la puerta, en la puerta del corral Ahí la riata, la riata la están pendiendo Ahí la riata, la riata la están pendiendo Corre, corre, zamba, para el galerona Ahí corre, corre, zamba Para el galerona, ahí saca de la puerta Al toro, rabona, ahí saca de la puerta Al toro, rabona Ahí la riata, la riata, la riata, la riata Ahí 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 la riata, la riata, la riata Los coros, los coros son los que bravan, ay, debajo, debajo de los bogotes, ay, debajo, debajo de los bogotes, ay, las mujeres, las mujeres son las que aman, ay, las mujeres, las mujeres son las que aman. Ay, a los co, a los hombres gran tocotes, ay, a los co, a los hombres con bigotes, zamba, muele caña, no quiere molera, ay, zamba, muele caña, no quiere molera, ay, porque su tapiche derrama la miel, ay, porque su tapiche derrama la miel, ay. Ay, santo de, santo de la capa blanca Ay, santo de, santo de la capa blanca Ay, hazme unir, hazme unir a lo patente Ay, hazme unir, hazme unir a lo patente Ay, que le pongas a mi chata Ay, que le pongas a mi chata Ay, cuatro chinos, cuatro chinos en la frente Ay, cuatro chinos, cuatro chinos en la frente Corre, corre, samba, para el galerona Ay, corre, corre, samba, para el galerona Ay, sacale la vuelta al toro Rabón Ay, sacale la vuelta al toro Rabón Muchas gracias Gracias